Imaginen esta misma tierra hace siglos, cuando su nombre era Cuyum y florecía en ella un pueblo de hombres y mujeres dedicados a vivir en tierna comunión con el vasto paisaje de valles, lagunas y bosques de algarrobo. Imaginen el esplandor de los orígenes. Escuchen el viento antiguo traernos ecos de la lengua Minkayak y del sonido de tambores al atardecer. El dios sol y la diosa luna colaborando con el trabajo de este pueblo puro. Imaginen que ustedes mismos son huertes. Imaginen que cultivan el maíz y la quinoa. Que trazan acequias para conducir el agua. Que corren por el valle abierto cazando liebres y nandúes con veloces voleadoras. Pescadores y conductores de balsas. Ceramistas y tejedores de telar y junquillo. Hombres con herramientas y sin armas. Devotos de su tierra, honrando, creciendo, viviendo. La energía de los pocos. Lleva la ruta y junquillos. El agua y junquillos, la tierra, honrando, ups, lluvias de las ruedas.